¿Qué pasa chavales? Soy Master39 y estamos aquí en mi cueva. Bueno, y quedan apenas 24 horas para que empiece el E3. Ya sabéis cómo es esto, ya todo el mundo con el hi, me cago en la hostia, madre mía, luego ¿quién gana? Bueno, que ha ganado Windows, ha ganado Xbox, ha ganado PlayStation, bueno, la hostia en verso. Tendremos lanzamientos nuevos, parece ser que por lo que se va diciendo tendremos de División 2, tenemos de las ofas, Kingdom Hearts 3, etcétera, 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 y toda esa parafernalia que ya sabéis cómo funciona el E3, que esto es una puta locura, menudo día no se esperan, pero a lo que nos interesa la comunidad de Bethesda, bueno, en este caso de Fallout, es el lanzamiento sobre todo de Fallout 76 y el posible Fallout 3 Remake. En la última semana ha sido bastante movidita con respecto a ello y segura, y como ya hablamos también en otro de los vídeos, han quedado eclipsados otros lanzamientos de Bethesda que tenía preparados para la conferencia y que tenían bastante buena pinta, como podrían ser Rage 2, Starfield o incluso una posible expansión de Prey. Prey se llama, parece que sí, el juego este de Bethesda que mola un montón. Pero bueno, en consecuencia lo que vamos a hacer va a ser hablar un poquito de lo que nos espera en la conferencia de Bethesda, hablaremos un poquito sobre lo que nos puede lanzar, lo que nos van a enseñar y, por supuesto, claro que sí, hablaremos de las últimas noticias sobre el esperado y ansiado Fallout 76 y, por supuesto, sobre el posible remake de Fallout 3. Así que nada, chavales, vamos a ir empezando, nos vamos a ir metiendo en materia y, como digo siempre, sin más dilación, comenzamos. Bueno, y para empezar os traigo una de las noticias que salió hace unos meses, ¿vale? Un rumorcillo que se referiría a un posible DLC, un DLC para el juego llamado Prey. Aquí podemos ver el tráiler que sacaron en el E3 de hace un par de años. Este juego salió en el 5 de mayo de 2017, ¿vale? Salió, me parece, si no me equivoco, para PlayStation, para hoy, para la Xbox y para PC. El juego, la verdad, que estaba bastante interesante. En él nos pondríamos en la piel de un tipo llamado Morgan, ¿vale? Morgan que estaba siendo sometido a unos experimentos para poder mejorar la raza humana, ¿vale? Estaba en una estación espacial llamada Talos, ¿vale? Y los experimentos se realizaban en base a una raza alienígena, los tifones. Por algún motivo, los tifones se escaparon y se lió Muparda. Y nuestro papel de Morgan, ¿vale? Pues sería intentar averiguar qué cojones está pasando. A mí me gustó bastante, este juego me recordó bastante a Half-Life, ¿vale? Por cierto, no porque el personaje se llamase Morgan, que también, sino porque además, el juego estaba muy interesante, tenía elementos de crafteo, había enemigos que se parecían bastante a los enemigos de Half-Life y el tema de posesiones y estos bichos, como podéis ver, era bastante, bastante interesante. Bueno, pues este año en el E3, al parecer, Bethesda va a anunciar un posible DLC para este juego, para Prey. Por cierto, no lo dejéis escapar si tenéis oportunidad, está bastante, bastante interesante. En cuanto a más DLCs que querían sacar, pues sí, también hubo, ha habido rumorcillos sobre que querían sacar un DLC para Wolfenstein 2, también un DLC que tiene que estar bastante interesante y, por supuesto, uno que no esperábamos ninguno para The Evil Within 2. Eso era otra de las cosillas que se rumoreaba que Bethesda nos podría traer en el E3, ¿vale? Otro de los juegos que nos va a traer Bethesda en este E3 y que parece bastante interesante es este, Rage 2, ¿vale? Este título nos lo trae Avalanche, ¿vale? Y EID Software, se han puesto juntos para cooperar en este juego, ¿vale? Este juego es la secuela de Rage, ¿vale? El anterior título que salió, que digamos que no tuvo la repercusión que necesitó, ¿vale? El juego estaba bastante interesante, pero luego al final era un poquito extraño. Al parecer, el juego va a ser una mezcla entre Mad Max y Borderland. Recordemos que Avalanche Studios son los responsables de la creación del juego, evidentemente, Mad Max y también de Just Cause, ¿vale? Unos juegazos que son bastante interesantes. Y en el caso de Mad Max, que sería el más parecido a Rage 2, es un juego de conducción, así que esta gente ya tiene veteranía en juego de conducción. Vamos a poder manejar coches, helicópteros y la madre que nos parió todo ello, te digo, en plan locura como Borderland. Y el motor, o sea, se han encargado del tema del shooter, ¿vale? Se han encargado y de software responsables, como no, entre otros del nuevo Doom, que fue la hostia en verso, ¿vale? Entonces, el juego es bastante, bastante prometedor. Como podéis ver en las imágenes, vamos a tener acción por un tubo, locura total. Un juego de estos, como se llaman, pues en el estilo de Borderland. Un juego cabroncete, un juego de cabrones, de estos de gamberros, hijos de puta, como podéis ver, aquí no nos cortamos ni con un serrucho. Esta era una de las grandes promesas de Bethesda, ¿vale? Antes de la llegada de Fallout 76. Pero en cualquier caso, muy, muy recomendable seguirle la pista, porque como podéis ver, en el trailer, el juego nos va a llenar de horas con nuestros coches pegando hostias como panes, saltando, toma una hostia para allá, para acá. Esto tiene bastante, bastante buena pinta, así que le seguiremos la pista. Otro también, que no hay que dejar atrás, es un proyecto que tenía, que este es un poquito más oculto, que se llama Starfield, la última IP de Bethesda. Le diréis, coño, ¿y por qué no se enseña Selocico en vez de enseñarnos un buen gameplay así, molón y que sea la hostia? Pues porque casi no se sabe nada de él. Todo viene por un rumor de un usuario que tiene bastante buena reputación en el mundillo, ¿vale? Que se llama Nivel, algo así, o Redistit, una cosa así, que sugirió que hay una nueva IP. Bueno, lo de la nueva IP ya lo sabíamos, porque sabemos que Bethesda estaba trabajando en dos IPs, ¿vale? Una de ellas sería Race 2 y la otra sería Starfield. Y hablando de esto, este usuario dijo que ese juego, Starfield, no saldría para móviles y saldría en otoño de este año, ¿vale? Me parece un poco pronto, porque Bethesda no se toma estas cosas tan a la ligera, pero bueno, la cuestión, ¿de qué trata Starfield? Pues el parecer va a ser un RPG, ¿vale? En plan Fallout, una cosa así parecida, pero en el espacio, ¿vale? En él vamos a poder conducir naves o la hostia, veremos a ver qué pasa, porque no se sabe. Lo único que podemos saber es que es un universo gigantesco, va a ser muy de exploración en plan Fallout, y va a ser también un RPG. Habrá que seguir en la pista, porque yo supongo que en este 3, lo único que van a sacar va a ser, pues eso, un teaser o si acaso un poquito de gameplay, y no creo que saquen Starfield para este año, sobre todo teniendo en cuenta que el año viene momidito con los dos fichajes estrellas, o los dos juegos que van a sacar estrella de Fallout, que son los que van a clisar todo en la conferencia de esta gente. El primero, pues sería el rumor cada vez más fuerte de que va a salir Fallout 3 Remaster, ¿vale? Este rumor viene de la misma persona que ha filtrado los datos sobre Fallout 76. Al parecer, lo que va a hacer Bethesda es, con el motivo del décimo aniversario de la saga, o sea, de la salida de Fallout 3, va a sacar la remastered, ¿vale? Yo no entiendo muy claro la diferencia entre remake y remastered. Creo que remastered es mejora gráfica. Bueno, al lío. Lo que va a hacer Bethesda, al parecer, con este Fallout 3, va a ser poner en los gráficos de Fallout 4, en Fallout 3, ¿vale? O sea, mejorar gráficamente el juego con el motor del Fallout 4. Este, personalmente, a mí, o esta historia, esta decisión, me da particularmente a mí más miedo casi que Fallout 76. ¿Por qué? Porque una de las gracias que tenía Fallout 4, vale, es verdad que ahora duelen los ojos al ver el juego, es una cosa que duele bastante, pero sí es verdad que la ambientación era acojonante. Y no acabo de ver yo, claro, qué tal le van a sentar a Fallout 3 los tonos pastel de Fallout 4. Ya os digo que una de las cosas que más impactaban era ver a los necrófagos y a todos los bichos, como podéis ver en las imágenes, todas las historias, toda la ambientación que tenía, ¿vale? Y eso lo daban esos gráficos. Veremos a ver cómo lo hace Bethesda con Fallout 3. Esperemos que no haga lo mismo que con las remasteres de Skyrim, que fue coger cuatro mods y ponerlos. Este, ya te digo, como os digo, me genera más expectación. Pero vamos, sin duda, la estrella del E3, lo que va a ser la polla, y lo que estamos todos esperando realmente, es Fallout 76. Y ahora os voy a contar un poquito las últimas noticias a dos días vistas de la conferencia de Bethesda. Os cuento. Mucho se ha rumoreado y mucho se ha contado y han caído ríos de tinta sobre Fallout 76. Y sorprendentemente, una de las cosas que me ha llamado la atención es que la comunidad no lo ha acabado de aceptar del todo bien, ¿vale? Al parecer, hay muchísima gente que no le acaba de convencer el tema del Fallout 76. Pero bueno, os voy a contar un poquito lo que sabemos hasta ahora en base a rumores y veremos a ver qué hay de cierto en ello. Os cuento. Fallout 76 está basado en el año 2102. O sea, casi ciento y pico, doscientos años antes de los acontecimientos de Fallout 3 y unos 70-80 años antes del comienzo del lore de Fallout, ¿vale? ¿Por qué? Esto lo ha hecho Bethesda por un concepto muy sencillo. Están experimentando con un multijugador online. Ahora os contaré un poquito de qué va. Y para poder experimentar, lo que ha hecho Bethesda ha sido sacar completamente este juego de lo que al lore se refiere, para no estropearlo. Si lo sacaran, por ejemplo, en la época de Fallout, por ejemplo, New Vegas, bueno, que New Vegas no cuenta, pero bueno, no cuenta para Bethesda, pero bueno. Si lo sacaran en la época de Fallout 3 o la época de Fallout 4, posiblemente, si saliera mal, el lore se vería afectado. Es decir, cosas como la hermandad del acero, tal, no podrían estar incluidos porque es un experimento. Y como experimento, lo que han hecho ha sido irse a tomar por culo al principio del lore. Al parecer, este juego lo que va a ser va a ser un survival, ¿vale? Un survival en plan Seven Days to Day y tal. Para los que no lo sepáis, estos juegos se pueden jugar solos, se pueden jugar con colegas o se pueden jugar contra el vecino, ¿vale? Según nuestra decisión. Eso dependerá de Bethesda de cómo se lo vaya a organizar. Aunque yo creo que Bethesda lo va a hacer bien y va a hacer juegos que podamos jugar en solitario y también con cuatro colegas en plan cooperativo, como es lo que ha querido la comunidad siempre. Y para ello también, Bethesda, otra cosa que nos indica eso, es que Bethesda ha dicho que va a tener una historia que lo flipas. Va a tener historia, historia en la línea de los Fallout, ¿vale? No creo que sea una historia como puede ser Fallout 3 o Fallout 4, pero también tendremos su historia. Tendremos una historia, por supuesto, con sus misiones secundarias, con toda la historia. Posiblemente, no se ha dicho nada, pero por si no tengamos algún compañero, no se ha dicho nada, veremos a ver cómo va la historia. En esta línea que nos mantiene lo que es la saga, ¿vale? No tan profundo como he dicho antes, pero tendremos una historia. Así que, bueno, eso suena interesante. También, otra cosa, evidentemente, al estar tan atrás en el tiempo, digamos que son 25 o 30 años antes de la Gran Guerra, obviamente no estarán las facciones que estamos acostumbrados. Por ejemplo, la Hermandad del Acero no estará, tampoco estará el Enclave, ni el Instituto, ni los Grandes Khan, ni el Sr. Hau. Bueno, el Sr. Hau estaría por allí, pero todavía era jovencico. O sea, ninguna de las facciones que estamos acostumbrados, obviamente, porque está fuera del lore de la saga. Como os he dicho, es un experimento. En cambio, lo que sí podremos encontrarnos son los enemigos clásicos, ya que según el lore, la radiación les afectó, bueno, la radiación mezclada con el VF, les afectó en tanto y cuanto explotaron. Las bombas les afectó y en cuestión de días, empezaron a salir, días o pocos años, empezaron a salir necrófagos, empezaron a salir los supermutantes, mutascorpius, tal. O sea, de enemigos vamos a ir sobrados. Sería lo que sería, por ejemplo, la primera generación de supermutantes, antes de que, no me acuerdo el nombre del gilipollas, este que se cayó en la piscina y se transformó en el Gran Maestro. Unos años antes, así que, no serían los supermutantes del Maestro, pero sí tendríamos nuestros supermutantes, los más antiguos del lugar, ¿vale? Y en cuanto a mecánicas, pues evidentemente, no esperéis que vaya a ser un Battle Royale, ni por supuesto un juego de los que estamos, voy a coger el boli, de los que estamos acostumbrados, como si fuera, por ejemplo, un Call of Duty o un Battlefield. Esto va a ser un survival. Digamos que han aprovechado la idea que tuvieron en Fallout 4, con los asentamientos, para, en Fallout 76, soltarnos en medio del yermo, ¿vale? Y enfrentarnos a toda la climatología adversa y a todo lo que nos vayamos encontrando, que va a ser bastante jodido, teniendo en cuenta que fue 20 años después de la Gran Guerra, ¿vale? Estos juegos, lo que os estoy diciendo, va a ser basado en construcción, en asentamientos y en explorar el yermo. ¿Explorar el yermo cómo? Con colegas. O tú solo, porque estos juegos, si son survival bien hecho, como tiene que ser, ¿vale? Esperemos que Bethesda lo haga. Se pueden jugar solos o se pueden jugar multijugador como con tus colegas o incluso, como pasa en juegos como Rast o Ark, o etcétera, 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 cum en plan multijugador. O lo que es lo mismo, vamos a ir a buscar la base del vecino y la vamos a reventar. Eso está bien, pero es peligroso, porque lo que estamos hablando depende de cómo Bethesda lo haga, puede ser bueno o puede ser malo, ¿vale? Porque es una putada que tú estés trabajando en tu asentamiento de vengan, hijo puta, y te reviente el asentamiento porque le sale de los huevos. Eso es una putada. Esperemos que Bethesda lo haga como hay que hacerlo o como os estoy diciendo, si yo quiero jugar hago un server, hago un server con dos colegas, cuatro colegas y me lo monto por mi cuenta, ¿vale? Y paso del PvP. Esperemos que lo haga así, porque si lo hace así Bethesda va a ser un gran juego. Si lo hace como en plan Ark, Rast y estos juegos así que son un poquito más cabrones, la joderemos. Pero yo en principio sí os tengo que decir que tengo fe y tengo esperanza. Es una cosa que había deseado la comunidad de Fallout bastante, bastante tiempo y tenemos una historia. ¿Qué es lo que nos han dicho? Hay una historia, ¿vale? Tenemos misiones secundarias, podremos explorar el yermo con unos colegas, podremos hacer lo que nos dé la gana. Bastante, bastante prometedor. Veremos a ver dentro de un par de días en qué res se resuelve todo esto y evidentemente ya hablaremos en cuántito Bethesda saque lo del Fallout, la conferencia, pues analizaremos un poquito en qué va a consistir Fallout 76 y veremos a ver sobre todo el remaster del Fallout 3 que ese me tiene un poquito más acojonado. Pero bueno, vamos a ir dejándolo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Como os digo, tener paciencia, ¿vale? No queráis vender la piel del oso antes de cazarlo porque lo mismo estamos ante un gran juego y alguno de los que está criticando demasiado el juego tiene que decir hostia, pues he metido el gambazo. Pero bueno, que tampoco pasa nada que rectificar es de sabios. En fin, lo que os digo que me enrollo, chavales. Lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado, espero que os haya sido útil toda la información. No perdáis de vista también el resto de los juegos que os he recomendado como Rage y Starfield a ver qué nos dicen y ya lo que os digo siempre, si tenéis algún tipo de duda comentar, si os ha gustado dadle un like y si queréis ver más vídeos como este, suscribiros. Así que nada, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.